qué pedo racita en este vídeo vamos a hablar de accesorios va a ser una guía de unos cuantos accesorios que he visto por ahí que recomiendan mucho vamos a hablar específicamente de los accesorios que son pues de niveles altos no vamos a hablar de accesorios que sean amarillos para arriba no vamos a hablar de los de los que están más abajo porque sinceramente ya cuando llegues a late game hay muy pocos que se utilizan de esos o sea de hecho casi ninguno se utiliza entonces vamos a hablar de estos que son amarillos verdes este etc verdad empezamos para dps si empezamos con el de menor rareza que es los sniper google si este qué ventajas tiene bueno es el accesorio de los tres para dps que vamos a ver es el que más números te va a dar en cuanto a dps allá arriba lo tiene 161 ok grábate ese número es el que más números te da en cuanto a dps estuve haciendo pruebas en el estafermo del gremio y este este accesorio es el que daños más altos te da lo que estuve haciendo es una ronda de ataques ya es que camael tiene una parrita que se le acaba una ronda de ataques una habilidad de arma y una habilidad en cadena con cada accesorio que te voy a comentar aquí y este fue el que pudo hacer el daño más alto pero sólo lo pudo hacer una vez y te voy a decir por qué porque este accesorio depende de que salga golpe crítico si entonces si es el accesorio que más daño te da pero necesitas un necesitas pegar esos golpes críticos si no los pegas el daño va a bajar por ejemplo hice con la rotación hice un 2 millones 100 y cacho 2 millones casi 200 de daño con una ronda de ataques habilidad de arma y habilidad en cadena pero eso fue porque pegó críticos cuando no pegó el crítico bajaba hasta un millón 500 el daño más o menos entonces este accesorio pues eso depende los críticos es el que más daño te da en contras te baja un chingo la defensa o sea es el único que hace a que este camaril baje de 800 cada defensa verdad entonces ese es el es es lo malo de este accesorio ok y otra cosa que es muy mala es que este accesorio casi no sale casi no te casi no sale o sea este accesorio es muy difícil de conseguir y llevarlo a más limit break también es difícil porque o le tienes que meter martillos amarillos que son muy difíciles de conseguir o te tiene que salir cinco veces más que es todavía más difícil de conseguir vamos a pasar al siguiente que es el el accesorio el minotauro como puedes ver este está casi perfecto le falta 1% de de daño de ataque y aún así baja de 161 el ataque a 158 mil ok ahora en las pruebas del estafermo que pasó con este accesorio pasó que te da un daño muy estable si no llega a los dos millones casi 200 que hizo el otro accesorio pero este accesorio llega entre un millón 600 un millón 700 de daño estable siempre te va a dar ese ese esa franja de daños este relativamente corta entre lo más que puedes hacer y lo menos que puedes hacer verdad otra de las ventajas de este accesorio es que este accesorio es muy fácil de maxear con opciones con piedritas sí porque todas sus opciones las tiene en opciones principales entonces las puedes bloquear de una en una y puedes conseguirlas todas lo único que depende de la suerte va a ser lo de abajo las opciones que lo tienes que llegar a 18 por ciento verdad 17 sigue estando muy bien quédatelo si es 17 te lo quedas no pasa nada 17 18 está excelente ahora ese 1% de estadísticas podría ser que se emparejara con el otro accesorio que tengo ahí el amarillo si podría ser que que subiera y unos dos dos puntitos verdad y llegara o sea que la diferencia sea muy mucho más corta este pero bueno lo malo que tiene este accesorio que también es muy difícil de conseguir este accesorio se compra con las chapitas que te dan en coliseo y en la arena entonces es muy difícil de conseguir y es muy difícil de hacer más limit break ahora vamos con la opción más económica que aquí bueno ahorita no lo puedes ver pero mira déjame abajo hoy aquí está te da menos 7 por ciento de dps si el otro era 161 después del minotauro era 158 este es 148 o sea te va a bajar mucho el número de dps pero en daño tal cual cuánto es efectivamente lo que te baja este accesorio hizo un millón entre un millón cuatrocientos y un millón quinientos de daño si si lo comparamos con el un millón seiscientos del minotauro este en promedio pues es tampoco es tantísima la diferencia verdad este accesorio tiene cosas buenas y cosas malas las cosas buenas es que te pone mucha defensa de todos los accesorios este es el que más defensa te pone y que se puede farmear muy fácil con energía ok este se puede farmear muy 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 de manera muy sencilla con la energía si se puede llevar a max limit break en la grieta del espejo haces lo tuyo verdad y lo tienes lo malo es que este accesorio es muy difícil tener un buen rol porque porque todas sus opciones las tiene principalmente en sus opciones y esto hace que tú dependas de la suerte totalmente en que si el accesorio va a ser bueno va a ser malo yo aquí bloquee weapon skill regenerar la regeneración del talento de arma pero tú podrías bloquear tal vez el daño de habilidad y eso te daría un poquito más de daño verdad en este caso pues yo lo utilizaba con un líder y por eso lo tengo así pero puedes buscar diferentes roles va a depender mucho de tu suerte te puedes gastar aquí un chorro de piedritas de cambio de opción y se te pueden ir todas a la verga pero bueno eso es en cuanto a los accesorios de dps si los accesorios de dps cuáles recomiendo bueno para para el raideo yo te recomiendo minotauros y las gafas de sniper si para coliseo y ponle que tal vez arena yo te recomendaría más el de la grieta porque te da más puntos en defensa verdad y estadísticas totales en general este accesorio te da muchas estadísticas totales verdad entonces yo creo que este sería una mejor opción para llevar a coliseo y arena verdad bueno ahora sí vamos a los accesorios de tanques accesorios de tanques hay también solamente como tres opciones que se utilizan en los niveles altos verdad dónde está mi princesita aquí está en los niveles altos hay tres opciones que es el accesorio de la grieta del espejo el el panda loco y el collar terrestre el accesorio de la grieta del espejo es buen accesorio si es buen accesorio te va a dar buenas estadísticas te da balanceado entre defensa y ataque te da muchas cosas verdad las cosas malas ya las vimos es difícil de rolear etc verdad el que más estadísticas te va a dar en cuanto a defensa va a ser el panda loco si va a ser el panda loco es difícil de conseguir también porque lo tienes que comprar con chapitas de coliseo y de arena etc verdad pero si buscas el bulk de estadísticas es buen es buen accesorio ese accesorio se utiliza en tanques como okma básicamente de hecho nada más en ese vato porque de las estadísticas totales que tenga él va a compartir defensa a sus aliados entonces ahí te conviene que tenga mucho mucho bulk de estadísticas bulks es como crudas estadísticas así crudas verdad pero en una situación realista de pelea pvp el accesorio de la grieta el accesorio de collar terrestre es el que más cosas te va a dar por qué por qué yo sé que o sea hay algunos que yo pongo a veces mis monitos en en los postes estos de facebook de que a mira así lo llevo y lo pongo con el con el collar terrestre y sea uy un millón quinientos mi princesa llega a dos millones huevo y hoy mi princesa llega tan y de que bro si wey si tu princesa llega a eso y la tienes con el collar la tienes con el panda loco y la tienes con el otro escudo este de camas son verdad llega a eso si llega a eso no te lo discuto bro no te lo discuto pero tienes que considerar algo en un ambiente pvp si tú no llevas el collar terrestre todas esas estadísticas que tengas se bajan de manera porcentual cuando te enfrentas a un cama el cuando te enfrentas a una este mairel cuando te enfrentas a una quien más te baja estadísticas gabriela que son personajes muy muy utilizados en coliseo en arena en todo eso entonces de qué te sirve tener un digamos un millón ochocientos un millón seiscientos que es más de lo que tiene esta princesa si en el primer golpe que te pegue alguno de estos monos te va a bajar el 20 por ciento de esas estadísticas verdad entonces que si recomiendo el panda loco si si no tienes el terrestre si verdad y pues ahí se resume todo ahí se resume todo de hecho yo estaba por comprarme el panda loco para ponerle ponérselo a mi tanque y todo eso pero me salieron collares terrestres dije a chuparla a ver el panda loco ya no lo voy a volver a usar verdad este ahora el collar terrestre la única desventaja que tiene es que nadie lo tiene de esa madre nunca te ha salido está bien difícil de que te salga yo tengo dos pero porque yo imagínate tengo 22 años más o menos uno de esos años lo estuve haciendo tirando por puras armas exclusivamente en los banners así todas las tiradas que tenía por 10 las tiraba en armas verdad entonces esa es una de las cosas difíciles del collar terrestre la otra cosa difícil es que vas a necesitar una cantidad insana de piedritas de cambio de opción arriba de 60 para para una de las estadísticas que tiene verdad porque aquí puedes ver que te puede dar la opción de negar la bajada de defensa desde 60 hasta 100 eso es son un chingo de números todos los que hay ahí son un chingo de números y cada vez que tú roleas te va a dar un número diferente de esos o sea la cantidad de piedritas es demasiado es demasiado ese pedo verdad entonces yo este accesorio terrestre le metí como unas 100 piedritas por ahí de cambio de opción más las de bloqueo que tienes que usar para para ir seleccionando este pedo entonces lo que vas a tener que hacer es bloquear la defensa mientras estás roleando esa te van a dar las mejores opciones de defensa de hasta arriba la de weapon skill regeneración te van a dar esas mejores opciones y estoy seguro que también te va a salir una de las mejores opciones de aquí de las sub opciones de ahí tienes que escoger la que más te interesa yo sinceramente dije la primera que me salga 100% la bloqueo fue hp la bloqueé y después me salió ya la la negación 100% la bloqueé y empecé a rolar para que toda la para que me saliera el ataque al 10% que es la otra estadística que me interesaba me salió el ataque 10% más un extra de curación y que se queda entonces este huyar terrestre está perfecto verdad pero sin embargo tengo este otro que todavía no lo termino verdad que básicamente lo único que le falta es 1% de ataque necesito rolear para que salga 1% de ataque más verdad pero bueno en qué momentos me conviene utilizar accesorios de la grieta del espejo en qué momento me conviene accesorio de del panda loco y en qué momento collar terrestre collar terrestre cuando lo tengas para pvp siempre lo debes de usar si ese es el mejor para pvp ahora para pvp si vas a llevar un tanque para pvp yo creo que el mejor sería este el o sea si tu tanque es exclusivamente tanque y no va a ser nada más que estar ahí recibiendo los golpes el panda loco si si tu tanque es un off tank o sea un tanque ofensivo como lo es serina como lo es princesa deberías de ponerle el accesorio de la grieta del espejo bueno y hasta aquí esta pequeña guía de accesorios espero te haya servido espero este ah bueno hay uno de otro accesorio el anillo crepuscular que es como el collar terrestre pero de calidad amarilla si ese no lo agarres este no está chido no está chido es una baiteada es una baiteada te voy a decir por qué de por si el collar terrestre tiene menos estadísticas o sea te lleva menos dureza que el panda loco y lo único por lo que le sacas ventaja en pvp es porque no te bajan esa defensa verdad y al panda loco si digamos el panda loco te pone aquí en defensa y el collar terrestre aquí entonces al panda loco cuando te pegan y te bajan la defensa te bajan aquí si fue nada más un 20% pero si tienen además alguien que te baja resistencia elemental te baja un poquito más entonces el collar terrestre siempre se mantiene estable entonces imagínate el panda loco estaba aquí y si el collar terrestre estaba aquí el anillo crepuscular te pone hasta acá tiene todavía menos estadísticas y aunque bajen la defensa del panda loco siempre va a quedar por encima del anillo crepuscular entonces si se llama crepuscular que no me acuerdo el otro que no te bajan defensa tiene tan pocas estadísticas que no lo hace viable llevarlo a pvp verdad y para este cómo se llama el pve pues tampoco porque en pve hay pocos personajes que te bajen defensas verdad bueno ahora sí hasta aquí el vídeo espero lo hayan disfrutado espero les haya servido de algo y cualquier duda que tengan o opinión contraria a la que les estoy dando se respeta y se lee ahí abajo en los comentarios un saludo para todos se lo cuidan bye bye